Tengo información periodística, Tigres pudiera concretar una contratación, la mejor del torneo extranjera, y eso que no ha habido muchas, pero posible una de las mejores contrataciones extranjeras de la historia del fútbol americano. De ese tamaño pudiese pegar el chicle Tigres si le sale la operación que por ahí me interesa, están buscando. ¿Cuánto? Posiblemente no. Y esta no es ficción. No es ficción. Yo tenía la duda ayer, Tigres el quinto extranjero lo quiere traer como el quinto, como fue el caso del español y fue el caso del otro brasileño, o quiere traer ese quinto extranjero para que sea el uno. Posiblemente en la mira están buscando que ese quinto extranjero en el equipo sea el uno. Y si pegan a donde tienen apuntado y empezaron negociaciones, posiblemente sean de las contrataciones el papel más interesante que yo he visto en los últimos 20 años en México. Estás hablando de, para mí algo así, o sea, para mí es Ronaldinho, es Robinho, es un jugador de esta magnitud, algo así, para mí. Eso es lo que yo entiendo por eso. Pero Ronaldinho ya de salida, yo pensaría en algo más en su momento. De todas formas, yo creo que... Sí, sí, yo no te digo, porque ahorita te voy a decir, en España están ofreciendo como locos a Pablito Aymar. ¿Dienes 34 años? Imagínate. Bueno, bueno, eso es a lo que se refiere, Antonio. Sí, bueno. Tiene una figura ya en sus últimas etapas. Ronaldinho tiene razón, pero Ronaldinho llegó a Brasil. No, Ronaldinho, que juegue lo que está jugando ahorita en Brasil, con eso tiene. Y aparte ha sido seleccionado en este proceso de... No, no. Ha sido, o sea, hoy Brasil quiere más chavos y tienen a Julio, pero ha sido convocado en algunos partidos. No, y agarra la pelota y pelea y lucha. No, uno de esos, sí está de salida, pero usted no es el caso. O sea, no es David Beckham, por ejemplo, que es un jugador que ya no es ni si la... O sea, es diferente. Sí, sí. Ahora, a ver si se hace la operación. Pero Thier, sí, me enteré, está buscando uno que es el uno del equipo. Y si se hace la que por ahí me enteré, podría ser una de las operaciones más interesantes. No, 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 no. Sí. 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 Sí.